¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Un video de un tema ligerito, como yo los llamo, por así decirlo. Pueden ver del título del video que el día de hoy les voy a hablar sobre algunas marcas o productos, digamos así, que en lituano y en español los pronunciamos de diferente manera, o al menos yo me he dado cuenta que lo hacen aquí en México de diferente manera. Así que si les gustaría saber y escuchar cómo pronunciamos algunas palabras, algunas marcas, tiendas, productos, obviamente quieren saber este video. Nada, ¿cómo es que me nació la idea de este video? Creo que el otro día veníamos mi esposo y yo en el carro, no sé, hablando sobre los coches, me parece, y de repente, como yo digo, siempre se me enciende la bombilla, digamos así, el foco, y dije, es que sí hay como que tanto marcas de coches como productos o tiendas que realmente pronunciamos de diferente manera lo que es muy normal, ni es que ustedes tienen la razón y nosotros nos equivocamos, ni viceversa. De hecho, yo creo que se debe de pronunciar el nombre tal y como se pronuncia en el lugar del origen, digamos así, pero somos humanos y obviamente adaptamos las palabras a nuestro idioma, digamos así, a nuestra lengua materna, a veces por facilidad, porque se nos hace como más fácil pronunciar las palabras de cierta manera, otras veces porque tal vez no sabemos exactamente cómo se pronuncia o no podemos pronunciar ciertos sonidos porque no existen en nuestra lengua materna. Así que todo está muy bien, simplemente yo creo que es un video algo curioso. He visto uno que otro video de este estilo en TikTok cuando, no sé, un español, un alemán, un francés, pronuncian las mismas palabras, digamos así, o bueno, también incluso otro tipo de videos cuando dicen cómo se dice alguna cosa en esos idiomas. Así que dije, ¿por qué no hacer algo así aquí en este, en este su canal? Y pues me puse a anotar algunas de las palabras que, o sea, de las que me acordé, digamos que en el momento algunas realmente sí se me hicieron como curiosas cuando yo llegué aquí a México, yo creo que no tanto a estudiar cuando vine, sino que este, cuando ya me mudé y pues empecé a hablar tal vez más con mi esposo o con otras personas sobre ciertas cosas y este, de las que a lo mejor nunca había hablado antes y es cuando empecé a anotar porque dije, pues si dicen de la misma manera esa marca, este, o esta tienda, digamos el nombre de esa tienda o ese producto en Lituania, es más que probable que primero que la gente no, no les vaya a entender lo que, pues a qué se refieren y por otro lado, pues puede que les dé hasta un poco de risa, no en mal plan, pero de risa de así como que, pero es que esto no se, no se pronuncia así, por así decirlo, porque digo, uno se acostumbra a pronunciar las palabras de cierta manera. Y bueno, la primera palabra que voy a pronunciar aquí, que este, yo he escuchado que los mexicanos, ustedes me pueden decir si en Colombia lo pronuncian igual, si en España lo pronuncian igual o en Estados Unidos o en Chile, en Perú, de donde sea que me vean, digamos así, yo voy a decir como lo he escuchado pronunciar a la gente aquí en México y como lo decimos en Lituania, al menos yo pienso que mucha gente lo pronuncia de esa manera en mi país y es el jabón que bueno, nosotros solemos comprar aquí para nuestra casa, su casa, y ustedes dicen, los mexicanos dicen palmolive, palmolive, es decir, o sea, tal y como está escrito, o sea, ustedes pronuncian cada una de las letras que vienen en esa palabra, palmolive, mientras que en Lituania decimos palmolive, palmolive, y yo creo que en inglés se ha de pronunciar de una manera parecida, al menos a mí me parece que es una palabra en inglés, o sea, es como palm, o sea, palmera, y olive, o sea, olivo, digamos así, o aceite de olivo, supongo se refieren tal vez, entonces en inglés tal vez sería palmolive, porque la L pues no la pronuncian mucho, palmolive, entonces siento que en Lituania lo pronunciamos de una manera un poquito más parecida, digamos que al inglés, no estoy segura si la marca sea, o sea, el jabón sea estadounidense, digamos así, este, creo que es de Procter & Gamble, pero no estoy segura, entonces, sí, en México lo dicen palmolive, pronuncian palmolive, y en Lituania decimos palmolive, o sea, la E la quitamos, palmolive. Otra palabra la que, pues, lo siento mucho, pero sí me dio mucha risa cuando la escuché por primera vez, dice que muchísima gente la pronuncia aquí de esa manera, no es una, ni dos, ni tres personas a las que he escuchado decir esta palabra, incluso creo que en TikTok también lo he escuchado, y es el nombre de una pasta, y ustedes dicen colgate, de nuevo, tal y como está escrito, letra por letra, por así decirlo, colgate, mientras que en Lituania decimos colgate, colgate, creo que, este, puede que en Lituania también a la gente le agregue como terminaciones lituanas a las palabras, por ejemplo, colgaitas, colgaitas, sería como lituanizar la palabra, o palmolivas, no creo que lo hagan muy seguido, pero puede que escuchen a alguien decirlo de esta manera, y eso es lo que puede que les cause, digamos que, risa o sorpresa, digamos así a ustedes, pero sí, es colgate, y siento que esto suena como más al original, o sea, más parecido al original, que colgate, otro producto del super que anoté en esta lista, es un producto de limpieza, digamos así, que en, aquí en México dicen ajax, ajax, y tiene sentido para, para ustedes, digamos, y para mí, bueno, en este caso ya también, digamos que tiene sentido, porque la jota es aquí como j, j, digamos así, ese sonido, ajax, pero cuando por primera vez escuché, no sé si fue mi marido que lo dijo, o alguien más, no se entienda, por así decirlo, mientras nosotros estábamos buscando algo, pronunció esa palabra, dije, ajax, ¿qué es eso? O sea, ajax, no entiendo qué es eso, hasta que dije, ah, es que se refieren a ese producto que también existe en Lituania, no más que en Lituano decimos ajax, ajax, supongo que en inglés se diría ajax o algo así parecido, no sé, pero sí, en Lituania decimos ajax o ajaxes, o sea, con la terminación lituana, es decir, lituanizamos la palabra de nuevo, o al menos alguna gente tiende a hacerlo porque, este, es como, suena como más lituano, digamos, valga la redundancia esa palabra con esa terminación, pero sí, ustedes dicen ajax y nosotros decimos ajax. Otro producto de limpieza que existe en ambos países, pero lo pronunciamos de diferente manera, al menos yo de nuevo aquí he escuchado a la gente pronunciarlo como más de cierta manera que de otra forma, digamos así, o sea, sí he escuchado de ambas maneras tal vez, pero más de la que, pues, de la que voy a hablar aquí, y es el producto que en Lituano diríamos harpik, harpik, o harpikas tal vez, ya que nos gusta agregar las terminaciones lituanas, pero sí, es harpik, y en español mucha gente tiende a, o sea, quitar la h, ya que la h no tiene ningún sonido en español y decir arpik, arpik. Entonces, esta sería la diferencia en cuanto a la pronunciación de esta palabra. Luego, otro producto en este caso sería producto para lavar ropa, digamos así, y o sea, es un detergente, y en español existe incluso como nombre. En Lituania puede que alguien tenga ese nombre también, porque no, digo, yo personalmente no conozco a nadie, pero bueno, ustedes dicen Ariel, Ariel, o sea, la L es suavecita y todo eso, no sé cómo debería originalmente de pronunciarse esta palabra, digamos así, pero en Lituania decimos Ariel, Ariel, porque la L en Lituania es como más dura, digamos así, solamente cuando va delante de ciertas letras, es cuando se hace como más suavecita, pero al final de las palabras es dura y este acento lo ponemos en la A, Ariel, Ariel, y también pueden escuchar a la gente decir Arielis, en este caso sería L suave, digamos Arielis, como versión lituanizada. Luego pasemos a un par de locales, tiendas, bueno, no solamente tiendas, hay un lugar que no es una tienda, digamos así, pero bueno, que existen en ambos países, tanto en México como en Lituania y obviamente en más países del mundo, y el primer lugar es la tienda Zara, ustedes dicen Zara, en España dicen obviamente Zara, Zara, digamos así, y es una compañía o tienda española, entonces pongo que deberíamos de pronunciar todos el nombre de esta tienda Zara, Zara, digamos así, o Zara al menos, pero en Lituania la letra Z Zara se pronuncia de otra manera, este, o sea, en las palabras lituanas o extranjeras sería tal vez también, en este caso, entonces en Lituania la tienda Zara se llama Zara, Zara, bueno, se dice Zara, y es lo que van a escuchar realmente en las calles o a la gente, decir, digamos en cualquier lugar cuando, o sea, la escuchen hablar sobre la tienda, Zara, Zara, Z, por ejemplo en mi apellido también está la letra Z, o sea, Z para ustedes, y se pronuncia Z, aunque aquí la pronuncian como Z, o sea, como S, Z, digamos así, pero sí, en Lituano es como abejita, digamos así, se suena la Z y entonces la tienda se llama Zara, o sea, se dice Zara. Otra tienda que en este caso es una tienda sueca, así que no sé, este, como los suecos pronuncian el nombre de esta tienda, no tengo ni idea realmente, pero en México dicen H y M, H y M, tal y como realmente se pronuncian estas dos letras en español, la H, H y la M, M obviamente, y pues por lógica en Lituania, o sea, la H y la M tienen otro nombre, por así decirlo, así que hay gente que dice H y M, o H y M, H y M sea tal vez como más común, digamos así, H es el nombre de la letra H, H, y M en lituano es M, Ir significa I, H y M, o también hay bastante gente que dice H y M, o sea, en inglés H y M, así que pueden, digamos que escuchar las dos versiones en Lituania. Ahora pasemos a un lugar que no es tienda como hotel, pero es un lugar para comer que existe en muchos países del mundo, no en todo el mundo, pero en muchos países del mundo y es el McDonald's y sé que en inglés se dice de otra manera McDonald's o algo así, hasta entre ellos realmente, o sea, los que hablan inglés luego no se ponen de acuerdo cómo pronuncian, digamos, o sea, los de Nueva York lo dicen de una manera y los de Los Ángeles de otra manera, digamos así, o los de Texas, pero aquí en México se dice McDonald's, McDonald's, o sea, la L de nuevo suavecita por así decirlo, en lituano la L sería como más dura, McDonald's, McDonald's, pero mucha gente, mucha, mucha realmente gente a esta palabra le agrega la terminación lituana porque realmente yo creo que es como por comodidad, se nos hace como más fácil de pronunciar, digamos así, y nos gusta lituanizar las palabras, así que en lituania McDonald's es McDonald's, McDonald's. Y para terminar, ya que al inicio creo que les mencioné que mi esposo ese día cuando pues se me iluminó la mente, estamos hablando sobre los coches, los carros o como sea que lo llamen, yo naté a un par de marcas de coches o compañías de coches, yo no sé mucho sobre esto realmente, y este, uno de los nombres que anoté aquí para los lituanos sería Renault, Renault, y aquí he escuchado a la gente decir Renault, Renault, a lo mejor ustedes lo pronuncian de diferente manera, no sé, me lo pueden dejar saber, obviamente, en los comentarios, como siempre digo, aquí les hablo como muy en general porque no puedo hablar por cada persona de este país o por cada persona de mi país, porque pues no es posible, digamos así, son muchos millones de personas, pero como hablando en general, he escuchado que la gente aquí dice Renault, o sea, tal y como está escrito, digamos así, mientras que en lituania decimos Renault, Renault, no sé si sea esta la forma correcta o la suya, me suena como un nombre francés, pero yo desconozco si esta marca sea francés o el carro sea francés, digamos así, pero sí, en lituania se dice Renault. Y el último coche que, a ver si me sale pronunciar como lo dicen aquí en México, sé que en lituania lo pronunciamos de diferente manera y cuando lo escuché por primera vez, hasta me quedé un par de segundos pensando a qué se referían, digamos así, o sea, qué coche se refería esa persona o esas personas, digamos así, y ustedes dicen creo que Peugeot, Peugeot o Peugeot, algo así, mientras que nosotros decimos Peugeot, creo que con la T al final, Peugeot, Peugeot, y este, como de nuevo, como si fuera francesa la palabra, en francés existe la J, la letra o el sonido J, desconozco de nuevo, digo, este, yo no sé nada sobre los carros y las marcas, las compañías, todo eso, me suena esta palabra como una palabra francesa, me pueden corregir obviamente en los comentarios, pero sí, ustedes dicen algo así como Peugeot o Peugeot y los lituanos dicen algo así como Peugeot o Peugeot. Y pues nada, hasta aquí este videito ligerito de un tema, yo creo que bastante divertido y creo que también es bueno saber ese tipo de cosas para poder entender de qué nos está hablando otra persona, digamos así, cuando uno está en ese lugar, o sea, en ese otro país, digamos así, de dónde es esa persona o al revés, cuando otra persona viene a tu país y, o sea, como que de repente yo siento que puede haber como malos entendidos o de repente si ven que alguien se ríe, no sé, hace una mueca o lo que sea, para que entiendan el por qué, o sea, a lo mejor no, o sea, digamos que supongo, quisiera pensar que no lo van a hacer como para reírse de ustedes en sí, digamos así, pero sí, este, como que les va a causar risa tal vez la manera de cómo ustedes pronuncian esas palabras y al revés, a ustedes les va a causar risa cuando escuchen a un lituano pronunciar esas palabras. Y nada, si este video les pareció divertido y también interesante, por favor denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho. En los comentarios, como les dije, me pueden decir cómo pronuncian ustedes estas palabras y de manera, o sea, es como, se parece más a cómo las pronunciamos en Lituania o cómo las pronuncian los mexicanos o si ustedes son mexicanos también me pueden decir, no, yo, este, yo soy Juan y yo pronuncio esa palabra de diferente manera. Me pueden decirlo todo en los comentarios, también me pueden dejar sus sugerencias para futuros videos y nada, les mando muchos besos, denle me gusta, por cierto, no me acuerdo si ya lo dije y pues me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye!